El discurso antiglobalista de Donald Trump en defensa de la libertad y la democracia. El discurso del presidente Donald Trump en la sede de la indeseable organización globalista Naciones Unidas ha mostrado con claridad meridiana cuáles deberían ser las líneas maestras de actuación para los dirigentes de cualquier nación que quisiera emprender el camino de la prosperidad y la libertad. En España, donde la práctica totalidad de los medios de información son pesebristas del poder político y económico, este discurso apenas ha tenido difusión, y donde la ha tenido, se ha ofrecido de forma sesgada para favorecer al globalismo imperante que se extiende desde la extrema izquierda hasta la derecha cómplice de todo lo que promueve la izquierda. Este video resumen de 9 minutos pertenece al canal de YouTube J-Dogs. Disfruten ustedes del discurso, porque ni en Iberoamérica ni en Europa escucharán algo parecido, excepto en Brasil o Hungría. Los 13 puntos primordiales. 1. Proteger la democracia de ataques internos y externos. 2. Resistir al desafío socialista en el mundo. 3. Resistir a la corrección política como forma de censura que usan los medios y redes sociales para acallar la libertad de pensamiento con ciencia y expresión. 4. Defender cada país su historia, su cultura y su libertad frente al globalismo. 5. Condenar a los países donde los homosexuales son perseguidos y asesinados en nombre de una religión o Estado. 6. Defender y promover el papel de la mujer en la sociedad como partícipes y creadoras de prosperidad y estabilidad. 7. Defender la libertad religiosa como uno de los valores fundamentales de una sociedad. 8. Defensa de la vida inocente de los niños nacidos y no nacidos frente a las iniciativas globalistas de la propia ONU para la promoción del aborto. 9. Defender los derechos fundamentales del individuo, como el derecho a la autodefensa que la propia ONU trata de eliminar en favor del globalismo. 10. Luchar contra la tiranía que pretende el control y el poder sobre naciones e individuos. 11. Acabar con la inmigración ilegal y favorecer el desarrollo de las naciones para que las jóvenes generaciones puedan crecer en sus naciones y hacerlas prósperas. 12. Condena de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde Geste es detenida por motivos políticos, sin respeto a sus libertades y a sus vidas. 13. Condena del socialismo y del comunismo, y de la ausencia de las libertades que ambos sistemas implantan en cada nación a la que consiguen gobernar. Este recomendable vídeo está disponible en el blog, El Republicano Digital, cuyo enlace aparece en la siguiente descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.